Bueno, bueno, tenemos un nuevo vídeo de Ultimate Team y hoy vamos a abrir unos cuantos sobres de algunos SBC que han puesto y eso Y además tenemos un nuevo equipo de la semana, que no es este No, no es este, no, no, no está todavía actualizado el nuevo equipo de la semana, son las 7 y 9 minutos Aquí, aquí está, bueno, equipo este, Mertens, Werner, Felipe Anderson, hay un nuevo equipo de la semana Y vamos a intentar sacar alguno de esos IF con algunos sobres bastante, bastante potentes, ¿vale? ¿Qué sobres son? Son sobres de las marquesinas de la Champions, son sobres del SBC este de la Champions Que han puesto también de que se apaguen los focos, ¿no? No, algo de... ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama el SBC, creo que he acabado ya En fin, un SBC que había de la Champions, que por cierto, acaban de poner otro Acaban de poner otro, esta no me la esperaba Bueno, ya veréis ese sobre en algún momento o no Vamos a abrir todos estos sobres, y además también los sobres de este jugador que vais a ver ahora mismo Flashback Godfair No sé, no tenía pensado hacerlo Y ahora he visto, le quedaba media hora, estaba por un poco menos de 100.000 Y he dicho, mira, vamos a hacerlo porque te dan dos sobres Y al final este jugador me va a costar unas 40, 50, pero es un jugador bastante chetado Y puede ser que lo use, ¿vale? Seguramente voy a hacer una híbrida, porque si no, no le voy a dar uso Y como digo, lo meteré en una híbrida con los de la Liga Santander que tengo O con la Liga China, ya veré que es lo que armo con 11 Pero he visto que estaba ahí, que había bajado de precio Y he dicho, mira, si no hago este jugador ahora, no lo voy a poder hacer nunca Y al final he decidido hacerlo Y tenemos los sobres del SBC de la Champions Los sobres de la Marquesina, de la Champions Y los sobres del SBC de Godfair, ¿vale? Aquí estáis viendo todo Un sobre de 25.000, tenemos un sobre de jugadores top de... Bueno, tenemos 3 sobres de jugadores top de oro Un sobre de 45.000, un sobre de 35.000 monedas, ¿vale? Un mega sobre Y también un sobre de 3 jugadores de la UEFA Champions League, ¿vale? Un sobre de jugadores transferibles No he hecho ninguno de mejora de la Champions, ni lo voy a hacer, ¿vale? No, ni lo he hecho ni lo voy a hacer porque me parece una estafa Así que nada Vamos con... Bueno, en este seguramente nos van a tocar una mierda Pero yo lo he hecho, ¿vale? Es transferible, igual toca algo, quién sabe Vamos a abrir De peor a mejor ¿Vale? Esto es así, de peor a mejor siempre Sobre de 25.000 monedas Evidentemente no camina Tenemos un panel, oye, se agradece Hay veces que no sale ni panel en estos sobres Ojo, dime que es Carvajal Dime que es Carvajal Dime que es Carvajal para empezar para calentar No, no, es que no podía ser mejor Es que no podía ser mejor, tío Carvajal, ¿pero qué me dices, tío? Estoy mirando, estoy mirando con cuánto cuesta ¿Ha salido Carvajal en serio, tío? Joder, me sale así Toma, primer sobre Carvajal No le voy a dar uso Evidentemente tenía Carvajal Pero lo vendí cuando me dice a JuanFranFlashback 6.000 monedas que cuesta este Carvajal Pues, oye, perfecto No puedo pedir más Y por aquí pues igual hay algún jugador Ahora mismo están un poco caros Los del Barça Los del Inter de Milán Yo he tenido la suerte Al hacer esas marquesinas de la Champions De que ya tenía jugadores Y además tenía los jugadores justos, ¿no? Te piden tres, Barça o Inter Y tenía a Zilesen y un par de jugadores por ahí del Inter Que me han servido para Para no tener que gastarme nada En esos jugadores, ¿no? Que ahora mismo están carísimos Así que firmaría ahora mismo un Denis Suárez, ¿eh? Ahora mismo te firmo un Denis Suárez Porque está carísimo un Denis Suárez Está a unos 4.000 y 5.000, ¿eh? Vamos a abrir este Mega Sobre No camina No camina, me lo esperaba Sale panel Hombre, se agradece un panel en el Mega Sobre Tenemos jugador portugués Medio centroofensivo William Carvallo Tenemos a William Carvallo 84 de media Vale, bien, correcto Correcto No me disgusta para nada No me disgusta para nada Me mola, me mola a William Carvallo Tenemos también a Tyson Jelson Martins Zaza Bueno, bueno, bueno Jugadores interesantes Vale, podríamos decir Podríamos decir Yo creo que es la palabra, ¿no? Jugadores interesantes William Carvallo Unas 3.000 monedas Oye, pues está bien Tyson Tyson ya Ya aquí un poco menos, ¿no? Ya aquí unas mil y pico Jelson Martins quizá Por ser de la liga española Además portugués Pues no, pues no vale una mierda Y Zaza que está chetado Tampoco No Bueno, no vale mucho Pero seguro Seguro que se podrán vender Vale, pues vamos a descartar Lo que no me interesa ¿Me ha salido algún jugador repetido? Sí Pone ahí que tengo un repetido Y es Bacambú Vale, vamos a guardar la lista Y vamos a guardar el resto Vamos a seguir Porque quedan sobres aún Quedan sobres Y tengo ganas Y me apetece que me salga algo ¿Sabes? Y además hay un nuevo equipo de la semana Molaría algún if, ¿eh? Molaría algún if Tenemos estos 3 sobres de 45 12 jugadores oro 6 jugadores únicos ¿Vale? Agradecería a un caminante No, no va a ser No va a ser posible Pero tenemos un panel Español Lateral derecho Del Barça Serie Giroberto Vale Bien Este sí Este sí, ¿eh? Este sí Porque es Serie Giroberto Puedes pensar No, no vale una mierda Sí, sí vale Sí vale Bueno, o no te creas, ¿eh? Realmente No sé si los jugadores estos De media alta del Barça han subido Y si lo han hecho Este Serie Giroberto Esto me mola Si no, pues me da un poco igual 5,600 series Giroberto A ver, no es gran cosa No es gran cosa Pero Pero para no ser caminante 84, ¿eh? Es que tampoco se puede pedir más Vale Pues lo mandamos a la lista Y seguimos A la lista no Activo Donde sea Quedando sobre ese 45, tío Un panel Un caminante, perdón Molaría, ¿eh? Molaría que me saliese Un caminante, ¿no? Y si además es if Y si además es alemán Timo Werner o belga ¡Ojo! ¿Eso es panel? ¿Eso es caminante? Creo que sí, ¿eh? No estoy seguro Creo que camina Creo que camina Matic Es Matic Es Matic En cuanto sale Servio Pierde todo el misterio Es caminante Sí, sí, sí Es caminante Es caminante Pero es que en cuanto sale Servio Ya pierde todo el misterio, tío Matic 86 y media Pensaba que tenía menos Pensaba que tenía 85 Pues vale Pues Matic Que tiene 86 y media Y que tiene un precio de Tiene un precio de Recargando 19.000 monedas Joder Vale, vale, vale Pues sí, sí Bien, bien Vale Pensaba que iba a costar menos No, no, no Está bastante bien, tío Está bastante bien Este Nemanja Matic Y Bien, pues Otro jugador más Tres repetidos Joder Vaya tela Tenemos aquí a De Jong Los jugadores del Ajax También han subido un poco Pero vendré ahora a ese A ese De Jong sin duda Vamos a mandar esto A la lista Y nos queda un sobre Nos queda un sobre De 45.000 monedas Y tras eso El sobre con los tres Jugadores de la Champions Vamos Con este último sobre Nos ha salido un caminante Firmo otro Yo y todos firmamos Otro caminante Un if, tío No camina No camina Dame por lo menos un if Dame por lo menos un if Ahí está Tenemos francés Segundo delantero derecho Del Montpellier Y ahí está La borde 81 de media Un aplauso para él Y espero que detrás Venga algo gordo Espero que detrás Venga algo gordo Ojo Goretzka Hostia Pues Goretzka Creo que valía Creo que valía Ya no vale tanto Bueno, 4.000 monedas Bueno, bueno, bueno Ahí está Ahí está 4.000 monedas Ni tan mal también Gerard ponerlo por aquí Buena media 83 No, no vale nada No vale nada Pero sí lo vale Goretzka Y este if evidentemente Es descarte Acaba de salir El equipo de la semana Pero vamos Este es descarte Clarísimo Este es descarte Clarísimo En fin Vamos a Por el último sobre Vamos a por el último sobre Y después de esto Seguramente os deje Con otros sobres Que abrí el otro día Creo que todavía Estaban los screens Cuando abrí esos sobres Pero antes de ir A esos sobres Antes de ir a nada Sobre de 3 jugadores De la Champions Puede salir cualquier jugador De la Champions Solo uno único Dice ahí Solo uno único Y va a tener 76 de media Espero que no De verdad Espero que no Vale No camina Vaya No me lo esperaba No, no Para nada No, no No me lo esperaba Claro ¿Keyta? ¡Hostias! ¿Qué es Keyta? Venga ya Oye Pues hemos tenido suerte Hemos tenido bastante Bastante suerte Tío Joder Keyta He ido 84 Pensaba que me iba a salir Una mierda Y me ha salido Keyta ¿Qué? Tiene un precio de 17.500 monedas Bueno, 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 bueno No ha salido tan mal No ha salido para nada mal Este Uf Y Aregola Aregola Igual por ser del PSG Vale algo Por ser francés No tiene pinta No, 5.800 Bueno Algo Algo vale Pero aquí está Aquí está este Este Navi Keyta Tío Casi 20.000 monedas Y creo que ha sido un pack opening Aquí bastante interesante Tío Hemos abierto un montón de sobres Han salido caminantes Han salido paneles Y jugadores de las Champions Interesantes como Keyta Creo que ha sido un pack opening Bastante interesante Y nada más Espero que os haya gustado este vídeo Como he dicho Os dejaré ahora con un bonus clip Con otros sobres Y nada más Espero que os haya gustado este vídeo Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Tenemos un sobre más El del SBCS Que habéis visto que han puesto Sube la tensión Creo que se llama Sobre de jugadores electro únicos 6 oro 6 plata Y todos ellos únicos Vamos a abrir este sobre Y vamos a ver Que es lo que nos toca Ojo que camina Ojo que camina Vale no es if Vale no es if Camina es brasileño Es portero Ederson Tenemos a Ederson Ahí está Ederson media 86 No sé lo que vale esa hora Si me había llegado Claro hace un mes Pues me habría alegrado Muchísimo más Pero bueno De igual No nos vamos a quejar Me ha salido un caminante En un sobre De 12 únicos Pero solo 6 Euro tío Está perfecto Está muy bien Ederson 20k 20k Otras 20.000 monedas Tío perfecto Nos ha salido yo creo Bastante rentable Este sobre Y bueno Pues aquí Lo vamos a dejar ahora Sí No sé si os pondré Los otros sobres No sé Adiós Hola que pasa Tengo aquí un par de sobres Para abrir Y tengo ganas de abrirlos ya Y nada Pues voy a grabar esto Y lo subiré Con algo Lo uniré a algo Para que llegue a 10 minutos Y pueda cobrar un poco más En fin Es una coña Pero no es así Bueno he cogido La recompensa de Division Rivals Vale No he cogido sobres He cogido monedas Y lo que vamos a hacer Es abrir Dos sobres Del SBC de Coque Vale El SBC de Coque Además Tenemos aquí un sobre plata premio Os voy a enseñar también He hecho a Coque Y he hecho también Al Sarawi Vale El jugador este De los de Trueque Vale Quería hacer un jugador Porque al final Los sobres Tienes que tener suerte Y he decidido hacer al Sarawi Vale Por delante de la llana Porque sí Me parecía mejor jugador Creo que en la Premier Hay muchos centrocampistas Y aquí en el calcio Pues bueno Sí que es verdad Que hay algún extremo izquierdo Está Perisiste Está Douglas Costa Está Insigne Pero bueno Este Sarawi Pues estaba bastante bien Y me lo he hecho También me he hecho a Coque Vale Y como digo Tenía 13 artículos de Trueque Creo que el máximo eran 14 No sé cuál no hice La verdad Sinceramente Y de los 13 Pues bueno 12 gasté en Sarawi Y uno este sobre plata premium Vale Que son los de uno que había Que se podía repetir También tenemos el sobre de 45 Y un sobre de 35 Vale De El SBC de Coque Vale El SBC de Coque Que bueno Pues no lo he grabado Porque Pues no sé Sinceramente No sé por qué Aquí tenemos equipaciones De equipos de eSports Podrían poner la de Thunder Griffins Estoy de coña Estoy de coña Aunque bueno A ver Es una realidad El equipo de Thunder Griffins Es un equipo de eSports Otra cosa es que se ha conocido De momento no Quizá en un futuro sí Lo sea No lo sé Thunder Griffins Para que no lo sepas Mi equipo de clubes pro De Que va a competir en la UFO De hecho Lo tendréis por ahí En algún sitio En canales destacados O en algún sitio Igual no está No sé En algún sitio Thunder Griffins Buscáis Thunder Griffins Y lo encontráis seguro Bueno Vamos a abrir estos tres sobres Estos tres sobres Este de plata evidentemente Pues no espero nada de él Pero los otros Oye Un sobre de 35 Y otro de 45 Algo podría tocar Vamos a ver Que toca aquí en este de plata Ya sabéis que hay muchos platas Ahora caros Por los SBC de liga Y tenemos aquí a Sakai Sakai Lateral derecho Japonés Del Hamburgo Está por aquí Nowber Este sobre es transferible Sí Es transferible Vale Es transferible Pero Joder Cuatro Cuatro artículos De estos De escudos Y mierdas Vamos a descartar todo eso Vamos a guardar el resto Porque tengo solo tres huecos Y espero por favor Que no me toquen Que no me toquen Tres repetidos Tenemos sobre de 35 Que es este mega sobre Tenemos sobre de 45 Que es este sobre De jugadores top de oro Aquí nos vienen Seis jugadores oro único Así que vamos a abrir Mega sobre Que seguro que van a venir Menos de seis jugadores Oro único Yo no sé Hay gente que tiene Muchísima suerte Los mega sobres A mí no me salen Ni paneles A mí no me salen Ni paneles En los mega sobres Yo no sé La gente La suerte Mi hermano tiene La suerte Que flipas Con los mega sobres Pues a mí no me toca nada Es que a mí no me salen Ni paneles A mí no me salen Ni paneles En los mega sobres Por favor Yo no entiendo Hay cuentas Que están tocadas Hay cuentas Que están tocadas Es increíble Bueno por aquí Un par de jugadores Evoca Pavón Pavón Me ve del canal Ficha Pavón Ficha Pavón Tenemos ahí Wilmar Barrios Borja Bastón También Un icono del canal Sin duda Borja Bastón Y esto pues A ver Vamos a Descartar la liga de manager Este hombre me lo quedo Que te suba ahí 10% de saque Y la liga de la Premier Podría llegar a interesarme Este de la liga turca La liga turca Lo vamos a descartar Pero el de la Premier Me lo voy a quedar No No me lo voy a quedar No me lo voy a quedar Y el de la Premier No se va a vender Fuera Venga sobre fuera Vamos con el sobre de 45 Sobre de jugadores Top de oro 6 jugadores Solo únicos Mira Molaría que caminase No No camina No camina Ya sé cuando camina Uy que no me sale ni panel Que no me sale ni panel EA Sports FIFA 19 EA Sports FIFA 19 Que no me sale ni panel Que no me ha salido ni panel Un sobre de 35 Y otro de 45 Que estafa por favor Que estafa EA Sports Que estafa por favor No se Ya no se ni hablar Que estafa por favor Tío que es esto Que es esto Por favor Que estafa eh Que estafa EA Sports Madre mía de mi vida Por favor Que sobres Padra mía de miriends Digao Y Adiós Para O E Vo fabulous O 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 F O O